Hostia, ¿o no? Sí, me dejo yo ¡Y al alma! ¡Ooooh! ¡Ah! Me vendiste, boludo No, no, no Nada ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¡Qué bicho más broca, tío! No quiero flashearla No quiero flashearla, ¿no? Está muerto Dary, creo En el que está muerto soy yo ¡No me jodas! Sí No me polees, ¿eh? Que si no te jodo ya la wave ¿Qué estáis haciendo, tío? A ver, si llegas rápido puedes Si llegas muy rápido sí puedes Ah, no, 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 no ¿Seguro? ¿Cómo está la wave? Está neutra, ¿no? Que va, que va Voy a hacerme desgarrador esta partida, ¿eh? No me voy a hacer full crítico Vale ¿Por qué metas con espada larga? Eh... Bodening de tradeo y de mucho pokeo, tío En plan Serafín Serafín y Jinx me van a estar permapokeando Me pillo el tónico de distorsión temporal Más galletitas Y a... A curarme todo el rato, tío Como llevo el tónico de distorsión Donde las galletas como el tónico Me van a dar vida en el momento, ¿sabes? Festival de flashes total, tío ¿Quién ha gastado flash de ellos? Yo... La Serafín... La Jinx no lo sé Y ya está No ha habido muchos flashes No sé si ha caído el curar de Jinx, la verdad Es una buena... ¿Qué has comerá? La puta Serafín, li Lo juro, puede ser uno de los campeones Junto con bardo que más odio ¿Rodri? Era buen comienzo el Sylas con E, pero... ¿Rodri? Ya empieza La Jinx tiró flash también, nice Ah, bueno Yo... Ha empezado por la E, Sylas Les tiene jodido Rodri... La E está bien en contra... Orn... Mata a Sylas ¡Grania este chico! Alguien del otro equipo también gastó el heal O sea que gastó el heal La Jinx... Joder, como os fijáis en tantas cosas, tío Y tengo que estar a mil cosas, tío, en la partida Voy a ir para allá, eh ¡Ah! Pobre Serafín, está en doble, ¿no? Hostia puta La he busteado de insta No tiene flash Si que tiene flash, gente ¿Cómo que... ¿Cómo que gastó flash? El chat Ha sido el chat ¿Quién ha sido? La Jinx tiró flash Que le meten perma A esa... A esa persona ¿Quién dijo la Jinx tiró flash? ¿Qué es? Últimas palabras Últimas palabras Que pida perdón O va baneado No El target es dios, no, no El target lo he jugado muy bien, tío Carcaje y daga dentada para evolucionar la Q ¿Esta partida? Eh... Nah, no creo porque irá por la nueva build, tío La arma Irá por la build de la corona Así que me haré manamune, lágrima O sea, manamune, lágrima Manamune, daga dentada, seguramente Y con la manamune y la daga dentada Sí que pillo la evo Pero no te haces acrítico ahora ¿Cuál es la nueva build? Eh... Corona Manamune Oye, ¿esto qué está pasando, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque él está invadiendo un señor, ¿no? ¿No? ¿Que ha tepeado Horn? ¿Por la cara? Bueno, pues nada ¡Rodri! ¡Uf! No sé, tío O sea... Ve que Horn tepea Y el pavo se queda afk en línea Bueno, pues muy bien, tío Tienes guías en YouTube de AD Carry Muy pocas, chiquis, la verdad Como... 1200 vídeos de AD Carry En exclamación, Kaisa tienes todas las... Eh... Lista de reproducción Todos los vídeos de Kaisita Con la nueva build de la corona ¿Vale? Echad un vistacillo Y... Hoy a las 5 y media de la tarde de la española Sube un vídeo de... Cómo mejorar... Con Aphelios Y la guía oficial de Aphelios Para estar cazándote, tío De cómo deberías de jugarlo Y con Kaisa tienes como 2 builds La Ultra Mega P Que es con Luden, Maramune y Diente de Nashor Y luego tienes la de... AD Híbrida Con Corona Y luego la de... O sea, Corona, Maramune y Diente de Nashor ¿Vale? Y luego la de... Crítico ¿Por qué Corona esta partida? Porque es... Obviamente la oficina, sabes La Corona es la build de Kai'Sa que más win rate tiene Tiene como un 60% de win rate Pues acá ya, eh Creo que ya estaban viendo Si Orn 4-1 Poggers... Esta está muerta ¿Tiene flash? Si ¿No? ¿No debería? Si, si tiene No, no, no Hay de verdad, tío Hay de verdad Es que... Es que no me lo puedo creer, tío O sea, es increíble Es tú una melee que tenía que dar, eh Porque hay Corona virus No, pero... Solo tiene que vincularme a ti O sea, vincularme a ti O a mí O a mí Una de dos Ya está Pero si ve que estoy yo más cerca, joder Se pone a mí el vínculo y ya está Si es que no es tan complicado Bueno, tiene flash ahora esta peña Hostia, están muertos, Roddy Si entras Sí Uh, pero no des la invisibilidad, cabrón Que te ven Bien, un buen stun ¿Te la ibas? Por favor Te ha costado, eh Es que justo he roto la pasiva con un auto, no con algo doble, tío Vale, pa' mí Si hay mucho P en la partida No, si hay mucho P en la partida No, si hay mucho P en la partida te vas crítico Que es lo que debería ser, pero... Da igual, la verdad En plan, a ver, te puedes ir a por la bull de Manamune, Corona y luego full crítico Da igual si la Corona es porque está ultra rota, gente Porque está ultra rota y los nuevos escalados de Kaisa En plan, con la Corona son lo lógico, ¿sabes? Baja el talón O me vas a perder Ya me piro, ya me piro Que plasta el talón con la contra Oh, la mente de igual Bueno, Sylas Intentando batir el récord de muertes Por minuto No me jodas, tío O sea... 1-4 ya, pero loco ¿Qué pasa con los top laners? Que son amorfos todos, o qué, tío? Tío, pero que son Sylas, ¿sabes? O sea... Que no es tan complicado jugar Sylas en top Tududum Y no le gankeo porque básicamente está FK, el pavo Si no... Para que es la daga, Corector Conocitor para la W, luego evolucionada de la P Central Tenéis un vídeo explicado, una guía de cómo jugar una Will BKisita, tío En Youtube Un vídeo con casi 14k Y otro donde te explico directamente cómo jugarla Si no, se nos muere el Tariq ahora, tío Oye, tío Oye, tío O sea... Ya, ya, ya está O sea, ya basta Ya basta O sea... ¿Es español alguien o cómo va? Porque para campearme en los lobos El Tariq está bien Ah, matáis creo, eh Ah, no, no tenéis 6 Aquí la 6 será la otra, tío Bueno, bueno, bueno el Silas No te fíes mucho, eh Si ves que he fallado los habilidades, vete No tiene R, ya la vas a la fíjate Bueno, lo que te he dicho, ¿no? No tienen flashes, eh Si entras andando, puedes hacer cositas No he tirado el flash No ha salido el flash Wait Es el aquí para mí, tío Talón Ah, bueno, solo talón Me he gastado todo, bro Me he gastado el flash, el culado Si basta ya, por favor, el puto talón de mierda Igual, igual, tienes más level Ah, no, pero tienes más nivel No, no tengo más level Tengo un doble, eh Si entras en invisible contra No, no, que no Es que no, que no Que el pavo O sea, está haciendo solo contra jungla Talón Joder, tío ¿Y por qué no me pone a Mila, eh? O sea Vale, Vladimir No tiene en maná esta peña, eh En verdad Ya, pero aquí estoy forzando ya Y si, y si avanza tanto el Real, bueno Ahora tiene un pinker, tío, otra vez No da buena, tío Mira, no hay forma Es que talón me ha sacado toda la jungla Está en el medio, a lo mejor la palma Sí, a lo mejor puedo pillarle, he hecho Nice Nice Cuidado tú, güey Tengo un shoteo a ese pibe La R más El de hidrocutar, tío Sí Bueno, es un kill para mí al menos Que es el de Talon Eh, lo del copyright de las canciones Hace mucho que no Tengo copyright de mis streaming Debería estar muerto, ¿no? Ese tío Bueno No te sabría decir, eh No Pff, Dios mío Una cadena melee Dios mío Esto es un claro caso de diferencia Suportiva, eh Diferencia Suportiva Junto a Tío Tío, el Tarik todavía estoy Hostia, la serafina ¿Y tú? Yo estoy esperando que haga cositas Es que no soy siete aún, ¿sabes? Never mind Está bien Está aquí abajo, eh ¿Quieres venir? La serafina está aquí No, pero tengo forma de llegar ¿Va a venir? ¿Se afina a sacar el ward? A lo mejor sí No ¿Caso de Ghost? Nah, lo que pasa es que es un Talon, tío Pero a ver, puede ser No, Talon juega Si es el campeón Es que claro Con Talon ¿qué vas a jugar, tío? A invadir A ver, no lo sé, aún si está Bueno, no creo que esté ghosteando el Talon, eh Pero vamos a ver Más adelante O sea, el O sea, me ha hecho, me ha hecho, no sé Algo raro Pero que no creo que sea ghoste Si no sabría, no leo el invade por abajo Claro Ah Está muy bien Bueno, bueno, el Talon Tengo definitiva Si la juego agro A lo mejor la palmo aquí Aunque el Taric Ah, no tiene R Ha gastado R en medio No, no leo el invade por aquí Esa es la guía, tío Es que Sophie, ¿todo bien, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? No me quiero vaquear porque en cuanto vaquese van a hacer dragón Debería farmear esta Maramune Pillar la Evo de la Q A partir de ahí intentar hacer tradeos Y que no escale mucho el Ostras, que primera torre en el top el Horn Que no, que va 5-2 el Horn O sea, ese El Horn como me lo coma yo Voy a tanquear muchísimo Pero si no, no hago nada El Talon debería estar por arriba, ¿no? No, estará por abajo Corren para atrás En cuanto no tienen spells Corren, que flipas, tío En plan, ayuda Tengo Maramune en base, tío Yo no puedo... Vale, Talon arriba, ¿eh? Lo puedes hacer, yo creo, ¿eh? Si no va al otro Como llega el Horn Si lo juegas bien, a lo mejor Bueno Y ojito con Rodri Que puedo volver a iniciar Rodri, que se gira Le pega una hostia El Horn de media vida Y ojito con Rodri Que está baiteando Que ha llegado Vladimir Que le puede pillar el alma Lo va a pillar Lo va a coger Llega el Kasadin Que vuelve a seguir Para adelante Rodri Que vuelve a iniciar sobre él Tiene una definitiva La puede estompear Se lleva la doble Este chico es un puto crack Tira, te pilla Lo tira, te pega, mon holo No, no, no No, no, no Que no, no es muy inteligente El pobre chico Mira, león de tepea Mira, león de tepea El tío Ya, ya, los ceros, eh Me veo un Juanqui que flipas Buena Pero ahora hay que sacar No tiene el flash, creo ¿Ah, sí? Vale Porque ahora no tenía flash, tío Se pago Podría haber tipeado el Sairas al guard Que estaba quitando el Que estaba quitando la Seraphine Pero bueno Falla mío porque sí que tenía flash Y creía que no Voy para arriba yo Cuando tu equipo hay AP Sí En plan Si tu equipo es full AP Esa es la build que te sueles hacer Normalmente Si tu equipo no hay AP Por ejemplo Esta partida hay AP Que es el Sairas Este tío y este tío Pero me apetece Hacerme a la de la corona Sabes, en plan Voy contra la Taron Que me one shotea Este tío que me one shotea La Jinx que luego en teamfight Es horrible de tener Sabes Obviamente lo voy a tener así No, no, no iba a ayudarle Este bacanito ¿Todo bien, gente? Si es el primer dragón No me importa venderlo Nos va a tocar venderlo Sí, va a tocar muchísimo A ver, yo si fuera tú Jugaría alrededor del Vladi En plan Ya, ya, si es lo que Bueno, Vladiimir primero Rabadon Vas alrededor de Vladiimir, tío Y a ver, es un poco Un poco psicópata, ¿no? Que era el Rabadon de primera Sí Pero bueno, yo qué sé Puedo intentar sacar La Taron de aquí Si viene la Jinx Ah, no, viene el Casadin Casadin pega, ¿eh? Aunque vaya uno Cago en Dios Respátale un poco Y no tiene nada Va uno 4 Y me acaba de hacer 100-0 ¿Qué cojones Es ese dicho, tío? No he entendido No tira manada, ¿no? Este tío Me iría a morir Eh, ¿cuánto tiene? Mala idea, ya ves Total Mala idea Que flipas Contra este bicho, loco Bueno, el Casadin Es que pega Pero qué cojones Cómo pega tanto En plan, el tío va 1-4 No lleva ni la mana muro, tío Y me ha hecho Literalmente 100-0 O sea, porque Porque tenía la M Y me ha ido para atrás Pero Me cago en Cristo Sí, sí, sí Que es muy una bastada A ver, me ha recuperado Me lo han hecho a ese bicho Está bien Eso Eso no me recupera tanto, la verdad El Willyrex fanboy De Hacendado, gente Grande Kevin Por el follow Muchas gracias, chicos Recuerdo, si no estáis viendo Si estáis viendo contenido No me seguís Sois mongolos Seguidme, chicos Totalmente gratis Apoyar el contenido Apoyar el canal Unos 7, eh La Precision La Precision es así En plan Ni os rayéis por esta Puta mierda Que sí, que coño Que vienes No he pesado Hostia, el TP de Horn Cuidado Sí, Jinx Que sí Que haces muy bien El Hit and Run Menos mal que ha venido a curarme este pibe Chol A curarme, chol A curarme, no A curarme Y os he ido a contar Y que uno versus uno contra el Talon Al Talon le llega al Zaylas Al Zaylas que la pillan en mi Seula Yo que estoy en base Comprándome cositas ¿Tú qué tal en la jungla, Brae? Contra la pena Ah, bien Estamos aquí de fiesta un poquito De chill, ¿no? Un poquito Bueno Bueno, un 8 está bien Está probando el campeón No es nuestra culpa, joder Va a doler mucho, eh Esta partida A ver Creo que entre Kasadin Entre Kasadin Entre Vladimir tú y yo Podemos ganar esto Sí, sí, sí No, es más fácil Tenemos un Tariq luego Hostias Acabo de indiar Vamos a ver He enteado, pero bueno Bueno, podría haberme hecho WQ este tío De Tenergeal Podría haberme liberado Creía que moría Por eso no me curé Pero podría haberme hecho WQ rápido, tío Y ya está F He enteado porque me he ido para adelante Queriendo que iba a seguir corriendo para atrás O sea En ningún momento él me mataba Si no había llegado a haber tantos minions Pero yo lo he jugado muy mal ahí Un poco F, Rodri Bueno, está bien Van a forzar ahora ahí para morir Ojo, hay dolor ¿What? El ulti de Blimey El ulti de Blimey Es muy bueno Qué buena la R de Tariq, tío A ver si puede pegar esta Dios, está destruida, chavales A favor Voy yendo para allá La primera R de Tariq que veo así Que merece más la pena, tío Es que la R de Tariq Es el tiempo O sea, este equipo Está con poco Qué tío Hola ¿Por qué me acaba de salir casi 100% ese tío? No, porque es un botanfeón Alguna pasiva A ver, va a 8-4, eh Esta vez no es que es un buen campeón Qué locura, tú Blimey, me ha pegado dos autos Y me ha matado Sí, sí, flipante Uy No, no, te lo juro O sea, estaba probando una cosa Fuera coña O sea, te lo juro Esa ha sido sin querer totalmente No pasa nada No pasa nada Voy a batkear y al dragón ahora De verdad, va, va El debo dragón, tío Hostia, me he quedado solo, tío Qué bueno el Solari y Tariq también ¿Cómo te has salvado el culo? Ahora huye Ahora huye ¿Dónde está tan? Pues por el bot estará buscándote Ya, pero ahora no me da tiempo a vaquear, ¿no? Va, vaqueate, vaqueate, tranquilo ¿Sí? ¿Puedo jugármela al robo? Tiene piedra A ver, son dos dragones Hostia, pero esto es de fuego, tú Ay, yo aquí en esta team fight No puedo hacer nada, eh Como lo haga Tranquilo No sé, tío Hostia, iba a quedarme, te lo juro No te preocupes Voy a hacerle el steel, yo creo No, no puedo enforzarlo ahora mismo No sé en dónde estás Pues, escucha Aguantadlo, ni entréis Que no le pegue al Vladi ¡Ja! Que no le pegue al Vladi ¿Que no? Que no, Lisa A ver, carga la culo con eso Claro, tío, si es que Si no tienes ala de carry, ¿por qué vas a iniciar? Vale, bien, se ha reseteado Hostias Qué buen ulti Estoy aquí, pero Joder ¿Puedes hacer algo ahí? No, no puedo, entra muy tarde En los 1500 Matáis, matáis, matáis A la Jinx Vale, Jinx está a mitad de vida Se acaba de ir el Vale, Jinx muere, muy buena Le he quitado la penta Muy buena, no pasa nada, no pasa nada La has jugado muy bien, la has jugado muy bien Menos mal que el Tariq ha pegado un stun A la Jinx, tío Yo no he hecho nada en esta fight Le he quitado la penta, tío Al pobre Vladi, tío Le pides perdón y ya está Es OTP Vladimir, está adaptado Qué locura lo que pega la Jinx, tío Qué campeón pasos son normales, tío En plan No haces nada en toda la teamfight Pegas un par de autos Con los cuetecillos más el Runan Y ya está La ha jugado muy bien el Blimear Sí, sí, el Blimear de locos Y la primera vez que veo al... Cierda, estoy muerto Al Tariq Ayuda ¿Te va a saltar? ¿Otra vez? Ah, no, no, sí La primera vez que veo al Tariq Hacer algo interesante A Bebiano por ese ajusteito Lug por el follow también Ese señor, tío Lo ha dicho en el lobby Ha dicho Yo solo voy a pulsar la R ¿Quién? El Tariq A ver, porque es un puto botón, tío Disculpate, no tengo chat, en plan No tengo chat, tío Lo siento Luego, luego se lo pides al frente Le saco el pulgarcito Y que se dé por aludido, tío Un emote de un Ugui Y ya está Vale, debería de ir a por la corona ya, chicos Con la corona puedo solearme a la Jinx La Jinx sabe quitear, eh La Jinx me va a comer el prepucio Ella la primera vez Toma otra Tío, que Ah, bueno, que refuerzas todo Y no tengo en nada esto, así que nice Uy, talon ¿Qué tal, amigo? ¿Le matas? Si no Bueno, te lo follas Hostia, ¿o no? Sí, me dejo yo ¡Pilla el alma! ¡Oh! Ah, me vendiste, boludo No, no, no Nada No está vendiéndote ¡Qué bicho más broca, tío! ¡Poggers! Voy a buscar a... Voy a buscar a serafín ¿Dónde estás? Uy ¿A qué botón lo tengo, tío? Ah, sí ¿Mato? Estaba intentando poner un pinky al 7, tú Estoy echando el audio petado ¿Qué dices? ¿El mío? No, no, no es el mío Por Orn Por haber cogido a Orn ¿Qué dices? Que estaba escuchando los golpes de Orn Como dobles Y como que mazo eco, ¿sabes? Que sí, que sí Ha sido súper extraño Ah, vámonos Vale, guay ¿Cuánto me queda para... La puta mierda de la corona, tío? Toma Llévate esa Fuck Si le doy lo mato, creo Creía que se iba a mover Y se ha quedado quieto El mamá va a yema Ay, no me digas esto Qué mal Mal call mío este ¿Tenís problemas, eh? Bueno Ya está Hostias A ver La que tengo problema soy yo ahora No te puedo creer Pobre cío, tío Te juro que escucho Doble Con el Orn Pues fácil, tío No pilles el arma de Orn, tío Deja de quejarte, tío Ya, ya La verdad es que soy un puto Orn 8-7 No, pero... A ver El tío iba 8-1 Te quito una tilteada al pavo Fua Pobre talon Ha intentado matarme, tío Y se ha comido un agua doble ahí No, no El talon ha salto al muro Creyendo que no había nadie Se ha encontrado conmigo Y con el stun de Tyka a la vez Ya he dicho Uy Hay dragón, eh 46 segundos Kimtech Habría que intentar Soleárselo, tío Sí, la verdad Que este alma Cuatro de estos Nos salva Sácate el rojo tú Y yo me llevo pecochillos Voy para allá ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? ¿Todo guuchi, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Titanes? Espero que estéis súper, súper bien Que estéis pasando un lindo día Una linda noche Una linda tarde Una linda mañana Vale Nada, ya le quedé una Jinx está baqueando No puedes luchar este objetivo Además es que solo tenemos uno, tío No sé qué cojones has estado haciendo Nuestro jungla, tío Toda la partida Tío, la verdad Un poquito de fecal Un poquito reportable, la verdad Tío, tengo mucho frío Gente Creo que las manos heladas, tío No sé ¿Hornaga está TP? Está tigreado, imagino Lo sé A varón Cuidao a varón, eh Cuidado que no se hace en Nashor Por la cara Ahí está en Nashor, creo De hecho, el TP de Orn A lo mejor ha sido Ah, sí, la Nashor Sí Está en Nashor Se lo están soleando Sin Jinx Baja muy lento Ah, no Con Jinx Niño con Jinx Sin casa Liadísima, en verdad O sea, no me la esperaba, tío Eso sí Que no me la esperaba Llegando, eh Joder, dale Bueno, bueno, bueno Pero qué es esto Pero qué es este CC, brother Cuatro segundos de CC Sin poder hacer nada Hostia, pues ha sido una leal Nashor Al final El Orn Digo, que ahora está TPando Es que Jinx Ainz está paseado No, no, no Lo había visto, tío Yo no he visto a Jinx, eh Es que ha baqueado Y ha ido instantáneo El último streaming del año Yep Yep Cuatro segundos Sin poder hacer nada, chaval Me cago en mi Cristo, tío Qué putada Qué putada Que me quitó la corona El La Caixa O sea, la Caixa Perdón, la Serafín, tío Me quitó la corona A Serafín Si no Si llego a conseguir Dar un auto a la Serafín Creo que me teleporto a ella Y la mato insta Me teleporto a ella detrás Qw doble rápido La mato insta Pillo, eh Y salgo pitando Pero No sabré qué decir A ver si tenemos un Quintech Contra el Contra el No, no, y además Como reviva el Ulaibir Es que O sea Dale, Frank, tío Muchas gracias por el mensajito ¿Qué pasó, amigo? Lo he visto por el minimapa, tío Es que es el que se hace invisible ¿Has visto lo que le van a cambiar al... Al Axan? No, que... Que le van a poner que cuando se me... Cuando haya dragona química Que cuando haya dragona química Y... Y se meta en invisible No Y... Y se meta Se active el agua doble automáticamente Ah, tío Eso está bien Matamos a este tío No, no está yo Me voy, eh Dale, dale A mí lo que me hace falta es CDR Para la definitiva, yo creo Hostia, es esta horna aquí abajo Sí, saldáis Lo matamos, eh Si vienes Con caza en al lado No te sabré decir, eh Mmm... Ya Tres segundos Espera, espera el equipo Eso es eso Vaita, vaita, vaita Vamos a hacer que le entramos Más bueno ¿Tanan? Vamos a explotar, ¿no? No sé No sé por qué están forzando a un Silas Han forzado a un medio No sé por qué No sé ¿Qué hacen? Ahora no te forzan a ti, supongo Claro Puta madre, tío Sonia, no me lo esperé Falla un agua doble, tío No tiene nada, eh No me lo puedo creer Si vienes la tiene paciencia Ya, tío Estaba como clarísimo que iba a saltar, ¿no? Sí, no Pero yo qué sé Es que no sabía cuánto antes Pero estaba ¿Qué te voy a decir? Estoy fuera de combate Me cago en esto, tú No me da tiempo El daño que le ha hecho, chaval A la peña, tío No, no me da tiempo, tío Lo han cambiado, tío Lo de Orn ¿El cuál? Quería mejorar la Blamey Mira el ítem Hombre, eso estaba muy broken, tío Joder, pero molaba Era la interacción ¿Qué opinas del rework al TP? Merecido, tío El TP era literalmente Better GP wins botlane Y ya está Sale en 30, ¿eh? Esto Ya Imagínate que al Rengar Le quieren dar la posibilidad De saltar a través de la niebla De Dragona Química En su pasiva por Cia No, no Pero en plan A ver Eso no tiene sentido A ver, hay que Cosas con sentido Lo de Arsand En plan, Rengar puede saltar Por los arbustos ¿Sabes? En plan, de hecho Rengar ya lo tiene Con el mapa de agua ¿Sabes? En plan, el mapa de agua Te pone arbustos Y ahí eso beneficia a Rengar ¿Sabes? El mapa de invisibilidad Beneficia a Axan Por eso Porque Axan Cuando aprieta el agua doble Es invisible No me jodas Que vamos a perder el dragón Vamos a perder el dragón Sí Oh, mi puta madre Creo que puedo llegar ahí Pero juega bien este, tío Hemos perdido la partida Seguramente Pues posiblemente sí Por culpa de este tío Y este tío No, ha sido Ha sido más el Sailor Pero sí Es que no he entendido Si hay dragón en nada Porque nos hemos dado la vuelta Sí Hemos perdido Efectivamente Bueno Es una buena forma De empezar el stream Sailor no va a intentar defender Siguera Y bueno ¡Suscríbete!